Cuerda floja, no sé por qué tu vieja discute con este ritmo, la pongo en mute, la dejaré caer De la cuerda floja, no sé por qué ella siempre se enoja, de la cara se pone roja, con ese cuerpo se me antoja ¿Qué pasará mañana si se pone como manzana? Estás más buena que la avena, estás más buena que la avena Yo me siento contento con este canto, que canto cuando te siento Me dejarás caer de la cuerda floja, tienes algo que decir a floja De ti me enamoré, en un instante, al escribirte yo me hice el valiente Sentimiento roto, corazón roto, sentimiento roto, corazón roto Mi amor por ti no tiene límite, mi amor por ti no tiene límite, dime qué fue lo que yo te quité Cuerda floja, cuerda floja, cuerda floja, cuerda floja, cuerda floja, cuerda floja y